¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo sabe que ha cambiado? Me queda algo por descubrir, pero no sé el qué. Buenas chavales, a un segundo capítulo de Sherlock Holmes, Crímenes y Castigos. Bueno, pues nos habíamos quedado justito aquí en el vídeo anterior, voy a hacer un par de vídeos nada más, el anterior y este. Y lo demás pues lo disfrutaré yo jugando aquí a mi ritmo, a mi historia. Nada, y deciros que si hablo, parece que... Vale, estoy dando despacito porque tengo el peque por ahí durmiendo. No está muy lejos, aquí tenemos unas pruebas porque nos dijo, vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos aclararnos de dónde teníamos que ir. Aquí. La tarea que tenemos pendiente era investigar el asesinato de Peter Carey, que era Peter el Negro. Y inspeccionar la escena del crimen en Wallman League. Pues ya estamos en Wallman League, que es esta zona de aquí. Y vamos a acercarnos a... Ahí que nos están esperando. Vale, tenemos L1, una especie de poder o algo. Bueno. A ver qué nos cuenta aquí. Inspector Lestrade, ¿cuándo vas a retirar el cuerpo de mi esposa? Es sacrilegioso dejarlo aquí como esto. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Bueno, pues aquí entramos nosotros en el juego ya. Y le podemos hacer unas preguntas que son. ¿Sucedió algo inusual aquella noche cuando se encontró el cadáver y tienen jardinero? Pues vamos a preguntarle, pues no sé. Por ejemplo, si sucedió algo inusual. Madame, ¿puedes decirme si viste o escuchaste algo inusual en la noche del murder? Bueno, pues, solía chillar por las noches. Cuando venía borracho, entonces no le da importancia. Y ahora podemos decirle, la noche del asesinato. Cuando se encontró el cadáver, tiene jardinero. ¿Por qué pone aquí solo? ¿Ves? La noche del asesinato le voy a dar. ¿Puedes decirme, por favor, qué ocurrió en la noche del murder? Bueno, Peter se acercó en la noche. Él estaba en un temprano terrible. Normalmente, cuando eso sucedió, él quedaría toda la noche bebiendo en su cabrón antes de salir. Bueno, pues vamos a dejar tanto la pregunta. Dice, ¿cuándo se encontró el cadáver? Vamos a ver cuándo se encontró el cadáver. ¿Recuerdas a qué tiempo encontró el cuerpo de su esposa? En la mañana, a alrededor de 7 o'clock. Notí que la puerta del cabrón estaba abierta. Pero no fui a ir para mirar, porque sabía que mi marido no hubiera apagado. Pero a alrededor de 10 o'clock, me esperé mirar a través de la puerta y... ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues encontró el marido ahí muerto sobre las 10 de la mañana, dice uno. Entonces vamos a darle a la siguiente pregunta. Su marido solía recibir visitas. ¿Eso marido se acostumbrado a recibir visitas? Oh, no, no, no creo que eso. Quiero decir, no tenía muchos amigos. Hemos vivido una vida isolada aquí, después de su retinamiento. El jardín es muy grande y bien mantenido. ¿Eso empleas a alguien para mirarlo? Bueno, pues hemos hecho todas las preguntas necesarias. Lo que nos marcaba el huevo era vamos a darle al cuadrado, porque... No sé, tenemos que buscar pistas, quizás esté mintiendo. Vamos a buscar algunos puntos. Vamos a ver. ¿Qué le pasa al ojo? Tenemos aquí un collar. Vamos a ver el collar este que nos dice camafeo. Es un camafeo. Entonces, si no vamos a saltar una pista por aquí, por la cara... Vamos... Estamos un poco preocupada, señora, ¿no? Unos guantes aquí. Guantes de jardinera, ¿vale? Un libro. Te voy a poner un tipo de agenda, ¿no? El regadillo, capuchino, un libro. Qué guapo cómo está esto, ¿eh? Cómo se mueve buscando pistas aquí. Bueno. Las manos. Que tienes aquí una cruz. Vamos a ver la cruz esta que nos cuenta. Rosario Católico. Muy bien. Es muy observador. Aquí es el señor Holmes. Bueno, pues aquí parece que nos hemos saltado algo. Nos falta algo por descubrir. Vamos a ver si son... El libro nada. Quizás, quizás, quizás la paleta esta. No. La voy a ver por aquí. Los botones. El asiento. Bueno, pues. Me queda algo por descubrir, pero no sé el qué. No da las L que es saltar. Pajarera me ha faltado. No sé realmente esto. Es la primera vez que pasa en el juego. Y no sabemos qué... ¿Con qué fin hace esto? Quizás que le está sacando un... No sé, pistas o algo. Todo pasará pronto. El cuadrado es para volver a verla y el círculo es para ir atrás. Vamos a darle a la X. Qué le digo, qué le digo, qué le digo. ¿Cómo sabe que ha cambiado? Bueno, elige las pruebas que comprueban las declaraciones de los personajes para continuar la investigación. Entonces, ¿cómo sabe lo de Plymouth? Plymouth le ha acabado de decir que cambió cuando volvió de no sé dónde. Cambió su forma de ser. Entonces, nosotros creemos que cambió porque vemos en el jardín bien cuidado porque... ¿Un peregrinaje de Judith Care o Perfil de la Víctima? Yo creo que es por el Perfil de la Víctima. No. No hemos confundido. Ahí sí nos deja hacerlo otra vez. Bueno, volvemos a lo mismo. Él era distinto cuando lo conoció al volver de Plymouth, ¿verdad? Sí, señor. Oh, Dios mío, ¿cómo lo ha sabido? Bueno, vamos a darle al cuadrado que nos marca aquí. Entonces, el perfil... Vamos a decirle por el jardín. Nada, siempre me he equivocado. Selecciono la respuesta correcta, voy a darle otra vez. Vamos a asaltarnos a esto, like, y rápido. Él era distinto, me dice, él era distinto. Oh, Dios mío, pero ¿cómo se sabe de eso? Me queda la peregrinada de Judith Carey. Ah, mira. Oh, pues mira qué inteligente es. Me da cuenta de cómo es la jugabilidad de esto. Bueno, pues resulta de que investigando a la mujer, pues ha visto que tenía el rosario y ahí él le ha descartado que salió de tal pueblo para llegar a la ruta de Santiago Compostela. Y no sé, pues desde ahí es que no me sale, tío. Deducido, desde ahí es que Sherlock es un maquinario. Ha deducido el sistema, la historia de cuando se casó con él y todo. Estaba aquí en la cabañeta, bueno, vamos a entrar en la cabaña. Vamos a ir completado. ¿Esta cabaña no es? ¿Qué cabaña es, tío? Ah, ¿qué es la cabaña de allá abajo que están los polis? Bueno, nosotros vamos a dejar aquí ya este gameplay porque ha sido curioso, ¿verdad? Porque es menos que curioso. Ya más o menos pones ahí un poquito más la temática del juego y es tontería que yo... No sé, porque esto es un juego que hay que echarle muchas horas. Hay que ir investigando y preguntando y mirando. Entonces un gameplay de esto te puedes pegar horas, horas para pasarte una parte y disfrutarla. Así que nada, chavales. Aquí les dejo con este vídeo y un saludito. Recuerda darle like, comentar y compartir nada más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!